Bueno, la importancia de estar en la mesa sectorial TIC, digamos, es algo extremadamente importante para el clúster porque es donde aunamos esfuerzos tanto en el sector público como en el educativo y tratar de potenciar el sector tecnológico de Río Cuarto. Es la manera de que todos dejemos de hacer esfuerzos individuales y hagamos un esfuerzo aunado para que el sector, que es tan beneficioso para toda la industria, sea cada vez más fuerte. Creemos que en Río Cuarto están todas las condiciones porque tenemos instituciones de suma importancia, digamos, como que es la universidad, el sector educativo, estamos con los municipios de Río Cuarto, de Olve, de La Higuera y el sector privado que en este momento nos toca representar. Estamos traccionando todo para el mismo lugar y creando una sinergia muy positiva que es el punto de pie inicial de este evento del 19 de septiembre. En la ciudad creo que está bien pero hay muchas cosas por hacer y una de las cosas por hacer es esto, digamos, es juntar los esfuerzos para darle a los emprendedores un ecosistema donde se sientan cómodos y puedan potenciar. Hoy se hacen muchos esfuerzos individuales con los cuales se le hace a un emprendedor muy dificultoso llegar. Creando un ecosistema y un ambiente donde ese emprendedor pueda ser capacitado y acompañado en los primeros años cuando uno es más débil, es cuando realmente ahí tenemos que hacer hincapié. ¡Gracias! ¡Gracias!